Ya se puede conseguir el nuevo carguero pirata y muchos de vosotros seguramente lo querréis conseguir en clase S así que no te preocupes porque en este vídeo te traigo un método perfecto para conseguirlo de la manera más rápida posible en clase S no sin esfuerzo porque depende de la suerte pero desde luego es el mejor método de lejos para conseguirlo lo más rápido posible Mamadísimos mamadísimas que tal como estáis y efectivamente ya podéis conseguir vuestro carguero pirata en No Man's Gate 4.5 Omega y en este vídeo vamos a ver cómo conseguirlo en clase S, el mejor método y el más rápido hace falta un par de requisitos para poder hacerlo sin esfuerzo vais a ver que es una tontería y vais a ver que es muy sencillo antes de nada recuerda suscribirte si quieres más contenido pásate por los directos donde además estos días tenemos drops activados así que ya sabes puedes conseguir recompensas exclusivas y recuerda que tienes otros canales de YouTube con contenido de variedad y con los directos resubidos así que ya sabes te espero por allí ahora qué es lo que necesitamos para conseguir el carguero pirata en primer lugar lo primero que necesitáis es entender una mecánica muy básica cuando vosotros estáis jugando No Man's Sky tiene que pasar cierto tiempo de actividad natural de juego básicamente lo que tenéis que hacer es jugar, hacer vuestras movidas, explorar, hacer alguna misión, hacer alguna base lo que sea que estéis haciendo tiene que ser juego normal no vale que estéis esperando en una estación espacial esperando sin más y lo que vais a hacer es ir al mapa galáctico, vais a ir a una ubicación, la que queráis vais a entrar a la estación espacial y al bajar de la nave vais a guardar ahora estáis haciendo un punto de guardado normal y ojo porque esto es un punto importante, esto es un punto de restablecimiento ahora lo que vais a hacer si ha pasado el tiempo correspondiente o si habéis hecho mínimo unos tres saltos vais a hacer lo siguiente, vais a elegir otro sistema y para que os salte el carguero pirata tenéis dos opciones en primer lugar podéis ir a un sistema pirata como puede ser por ejemplo este de aquí como sabéis que es un sistema pirata porque os pone el símbolo de la calavera si no tenéis el símbolo de la calavera tenéis que instalar o el escáner de economía o el de conflicto en vuestra nave, importante o tenéis otra opción que es a encontrar un sistema de conflicto nivel 3 como por ejemplo este pero mi recomendación es que busquéis uno de tres estrellas como este ¿por qué? porque en estos sistemas vais a poder encontrar cargueros piratas tanto en este como en los piratas en este puede salir o no en el pirata te va a salir 100% seguro ¿cuál es la diferencia entre encontrar un carguero pirata clase S en este sistema anárquico o en el sistema pirata? la diferencia teóricamente sería que en el sistema anárquico al ser una economía de nivel 3 vais a tener un 2,X% de probabilidades de que os salga en clase S pero a cambio vais a tener más espacios en el carguero pirata desbloqueados por lo contrario en el sistema pirata vais a tener una probabilidad de un poco menos del 5% que es mucho más alta pero vais a tener menos espacios desbloqueados en el carguero yo sinceramente os recomiendo lo segundo ir a un sistema pirata como por ejemplo este de aquí y luego le podéis aumentar los espacios con el mamparo de carga que conseguís en los cargueros tenéis ya vídeos de cómo conseguir mamparos de carga cómo conseguir espacios para el carguero muy rápidamente de hecho es un vídeo bastante antiguo pero funciona perfectamente os dejaré enlace por aquí en la descripción así que eso ya lo dejo a vuestra lección si queréis encontrar un sistema de conflicto 3 o pirata tenéis que ir al filtro conflicto y vais buscando las estrellas de color rojo que no son los sistemas que tienen un sol rojo son las que con el filtro de conflicto tienen el filtro en color rojo vais buscando y vais a encontrar niveles de tier 3 de conflicto y podéis encontrar ahora que busquéis un poquito uno de tres puntos de tres estrellas de tier 3 de economía ¿qué pasa si voy a un tier 2 o a un tier 1? pues básicamente que las probabilidades pueden bajar al 0,x% ¿vale? cuesta muchísimo más ahora lo que vais a hacer es saltar a un sistema al que queráis y una vez que lleguéis vais a hacer lo mismo vais a entrar a la estación espacial obviamente no sería esta sería una estación espacial pirata entráis a la estación espacial guardáis volvéis a salir abrís el mapa galáctico y elegís otro sistema pirata ¿por qué? porque en algún momento os tiene que salir el evento pirata como por ejemplo me debería pasar a mí ahora ¿qué es lo importante? lo importante es que tenemos que tener un punto de restablecimiento justo antes de que nos salga el evento de rescate del carguero por eso estoy haciendo lo de guardar la partida antes de saltar a los sistemas no te sale guardas otra vez y vuelves a saltar así hasta que te salga el evento de rescate ahora una vez que salga el evento de rescate tenéis que hacer una cosa y voy a dar al pause porque esto no lo ibais a ver venir y yo tampoco lo vi venir y me lo explicaron ayer en directo y me quedé muy loco tenéis que poner un cronómetro vais a pillar vuestro teléfono móvil un reloj lo que tengáis y vais a poner un cronómetro de dos minutos ¿por qué? por lo siguiente vosotros rápidamente vais a ir al carguero muy rápido os recomiendo de hecho el acelerador de infracuchillo como arma para poder destruir rápidamente el qué? primero los motores ¿por qué? porque si no el carguero se marcha vais a romper los motores uno el segundo rompéis también el tercero y os deshacéis del cuarto ahora el carguero ya no se puede ir a ningún sitio y lo que vais a hacer es subir arriba por el lateral y vais a destruir solo las torretas olvidaos de las trincheras rompéis la torreta número uno el cañón anticarguero rompéis el cañón anticarguero número dos tiene dos atrás rompéis el cañón anticarguero número tres que es el que tiene arriba del todo rompéis el cañón anticarguero número cuatro que es el siguiente luego el número cinco que está ahí abajo está un poco más escondido y el número seis lo tenéis en el morro del carguero rápidamente venís venís aquí rompéis el carguero y veis que arriba pone acorazado derrotado sube a bordo para la negociación destruyelo a cambio de una gran recompensa vais a entrar dentro rápidamente 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 bajáis de la nave y lo que vais a hacer es utilizar el visor de análisis ¿para qué? para ver la clase del carguero usáis el visor de análisis y en la izquierda os pone carguero C28 más 15 que son los espacios y la clase pause si no han pasado más de dos minutos lo que podéis hacer es en vez de cargar punto de restablecimiento volver al sistema volver a saltar al sistema y hacer todo el proceso otra vez lo que podéis hacer es darle a guardado automático y si habéis tardado menos de dos minutos deberíais de aparecer otra vez en el evento de rescate del carguero ahí está veis aparece el evento de rescate del carguero simplemente buscáis el carguero y repetís otra vez y tenéis que hacerlo rápido en dos minutos ¿por qué? básicamente para ahorraros el tener que volver a viajar otra vez al sistema hacer el salto salir de la estación y todo eso es muy determinante a ver cuando tienes que hacer muchos cargueros es muy determinante porque al final es tiempo que ahorras y son más intentos que puedes hacer ¿de qué depende de que salga el carguero en clase S? depende de la economía o del tipo del sistema que en este caso al ser un sistema pirata es de un 5% aproximadamente si fuera un tier 3 de economía sería un 3% no llega es un 2, algo por ciento y de la pura suerte básicamente dentro de esas probabilidades os puede salir o no entonces ¿qué es lo que tenéis que hacer? hacer muchos cargueros visitar muchos cargueros hasta que os salga en clase S hay gente que le ha salido al segundo intento hay gente que le ha salido al segundo día como a mí por ejemplo que me pasó en directo si no os lo creéis podéis ver los directos resubidos que hay en el canal de los VODs están ahí sin trampa ni cartón de hecho yo lo hice sin saber lo de la carga rápida si habías tardado menos de dos minutos que me lo dijisteis vosotros en directo muchísimas gracias para que luego veáis que es que sois vosotros los que más sabéis de no más que hay y yo no tengo ni idea entonces ahora simplemente entráis y intentáis hacerlo la mayor cantidad de veces posible os saldrá es puro RNG es completamente aleatorio lo único que podéis hacer es aumentar las probabilidades haciendo la mayor cantidad de ellos en el menor tiempo posible con este método mira otro C30 más 17 cojo y vuelvo a cargar punto automático y eligiendo el sistema pirata si queréis un 5% o tier 3 de economía tier 3 de conflicto para que os salga con un 2,x% de probabilidades pero con más espacios como os digo es muy fácil aumentar los espacios a un carguero pirata al igual que a un carguero normal todo funciona exactamente igual yo por el momento no me he fijado mucho pero por lo que he visto por encima no he visto mucha diferencia en las estadísticas de los cargueros de hecho yo mi partida principal esta no es mi partida principal es mi partida secundaria me he quedado con mi carguero de toda la vida a no ser que os guste mucho si tenéis un carguero clase S bueno y completamente configurado no os recomiendo cambiarlo en principio porque como os digo en principio no tiene pinta de que vaya a tener ninguna ventaja más allá de la estética igual me estoy equivocando ya os digo que tengo que verlo bien y por otro lado no sé hasta qué punto se le puede hacer atacar a otras fragatas o a otros cargueros aunque cargueros no creo porque el evento de rescate como tal tú no lo puedes provocar pero sí que puede ser interesante si te están atacando los piratas o tienes un marrón gordo por lo que sea yo que sé la has liado con los centinelas o tal si puedes llamar al carguero molaría ver si te defiende pero por lo que tengo entendido no por lo que me ha dicho la gente en directo no ya os digo que es una cosa que tengo que comprobar personalmente pero en principio no parece que tu carguero pirata te vaya a defender de las hostilidades de los centinelas o de los otros NPCs otros piratas o lo que sea vale en cualquier caso el carguero mola un montón estéticamente es una puta pasada ya os lo digo está muy chulo el puente cambia el interior cambia la ubicación de la base también cambia el exterior es espectacular y el hangar cambia tiene pequeños detalles estéticos no es que sea tampoco revolucionario pero sí que tiene diferencias de hecho veis que tiene como unas cajas por ahí tiene como banderas y cosas así que echadle un vistazo y valoradlo vosotros en cualquier caso este a ver mira otro C27 ya os digo que es puro RNG le cuesta salir ahora que he tardado más de dos minutos pues simplemente vengo me voy a punto de restablecimiento vuelvo otra vez a la estación en la que estaba pillo mi nave salgo al espacio llamo al mapa galáctico vuelvo a localizar el sistema al que tenía que ir os recomiendo que encontréis uno cerca o que saltéis muy cerca del sistema al que queréis ir hacer el carguero pirate porque de lo contrario vais a tardar mucho en localizar exactamente la estrella que es vale puede ser bastante coñazo volvéis a saltar y volvéis a hacer el carguero como os digo si lo hacéis en menos de dos minutos simplemente vais a cargar la partida guardado automático y volvéis ¿por qué? porque los guardados automáticos se hacen cada dos minutos vale teniendo en cuenta así que de esa manera os podéis ahorrar bastante tiempo y quieras que no entre salto que hacéis y salto que hacéis pues os habéis hecho otro carguero más vale con esta manera así que ya sabéis dadle caña ya os adelanto que el carguero sale si no os sale no desesperéis simplemente es mala suerte pensad que es como si tirarais un dado de 100 caras y os tiene que salir un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5 cuando la suerte se pone de contra pues a veces simplemente te queda seguir tirando el dado y seguir tirando el dado y seguir tirando el dado hasta que te sale vale pero que sepáis que sale yo casi desespero en directo sacándolo pero al final lo conseguí no sé si de hecho habrá imágenes seguramente haya metido memostil el editor mamadísimo y super chetado ídolo, tifón, titán, pantera algunas imágenes del carguero clase S así que mamadísimos mamadísimas muchísimas gracias a estos héroes super chetados que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal pasaos por los drops que están hasta el próximo lunes y nos vemos en el próximo vídeo chao a ver que ha salido por aquí ya verás como sale clase C nada C29 tened paciencia que sale creedme que sale lo que pasa es que yo tengo muy mala suerte chao ¡Gracias!